¿Qué tal amigos de Biblioquís? Hoy tenemos con nosotros a un actor, pero escritor, que viene a presentarnos un nuevo thriller. Es ya su sexta novela, La Matriarca. Pablo Rivero, bienvenido una vez más. Muchas gracias, me hace mucha ilusión. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas? Bueno, pues para los que conocen ya mis novelas, pues un poco la misma línea en el sentido de novela negra, thriller, muy inquietante, con un ritmo bastante acelerado, creo por lo que ha salido hace poquito, pero bueno, ya todas las reseñas son como no puedes parar de leer, está hecho a propósito, son capítulos cortos en los que siempre pasa algo y dejo un cebo al final que dices, bueno, venga, otro poquito más, ¿no? Y luego, pues un poco lo que suelo repetir, porque es lo que a mí más me gusta de la novela negra, es temas potentes a través del género, ¿no? Entonces, La Matriarca habló de la tercera edad y de los problemas y de los cambios que sufren, tanto físicamente, neurológicamente, como todos los cambios a los que se tienen que adaptar y que suponen muchas veces peligros y que hacen que su vida se pueda convertir en un thriller. A ver, incluso cambios generacionales, ahora iremos a ello, dices que es una novela muy ágil, es muy rápida, más que acelerada, es ágil, y el título ya es una declaración de intenciones sobre quién va a ser la protagonista o sobre, en torno a quién va a girar toda la historia, La Matriarca. ¿Quién es esta matriarca? ¿Quién es Felicidad? Bueno, Felicidad es la matriarca de un clan familiar, es el pilar de su familia, es la que ha llevado las riendas, la que ha educado a sus hijos, ha llevado y sigue llevando, son ese tipo de madre que se encarga de todo y que los hijos, entre comillas, se aprovechan. Ahí hay un poco de debate, intento crear ese debate o esa reflexión, que muchas veces los hijos que tenemos madres muy resolutivas y que se encargan, pues tenemos esa cosa como de, bueno, es que mi madre necesita actividad, si no se encarga ella y al final hay un poquito de morro. Y ella está casi en los 80 años, pero es una mujer, como digo, muy resolutiva, muy independiente, y es la propietaria de un edificio cuyos apartamentos, cuyos pisos los tienen alquiler. Y entonces ella gestiona ese alquiler. Y la historia comienza cuando una de sus inquilinas, la del décimo piso, que es una señora más mayor que ella, con la que tiene relación, se precipita al patio interior del edificio. Y a partir de ahí, Felicidad se va a tener que enfrentar a la investigación, pero también a tener que sortear un poco los intereses, los secretos y los peligros que hay alrededor de sus familiares y de toda la comunidad de vecinos que se sienten como muy amenazados por esta investigación. Y claro, una investigación tiene que tener una investigadora. En este caso tenemos a la teniente, Candela Rodríguez, es la parte de las fuerzas del orden que todo thriller tiene que tener. Bueno, es que Candela, te iba a decir, bueno, la protagonista es Felicidad. Una cosa que tengo que decir es que aunque sepas de qué va la sinopsis, y por mucho que hablemos, la novela tiene como tres o cuatro giros al principio que va a descolocar bastante. Parece que va de una cosa y de repente las tornas cambian totalmente. Candela es también el hilo conductor, digamos, como bien dices, porque es la que lo investiga. Es un personaje que recupero, es la teniente de la Guardia Civil del caso de la cría, que es mi, pues no sé si es el cuarto libro. El cuarto libro. Y que también aparece en Dulce Hogar, cuando tiene que investigar un suceso que sucede en la urbanización. Pero, perdona que te interrumpa, tenemos que dejar claro que son, novelas independientes, se puede leer sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que me venía muy bien para el background que el que no lo conozca y el que no lo haya leído, yo aquí lo sitúo. Pero sí estaba bien uno de los temas de los que hablo. O sea, realmente la he recuperado porque La cría, que es otro thriller muy similar de estructura y de ritmo frenético y casi de denuncia de algunos temas y demás. Yo hablaba del Sargenting, de la sobreexposición de los niños, de los menores en redes sociales. Y ahí hice casi como si fuera un ensayo sobre cuáles son todos los temas que afectan a los menores, todas las cosas que desconocemos y que repetimos, porque todo el mundo lo hace. Bueno, intenté crear un poco de debate. No dar lecciones, pero sí que la gente cuando lo leyera, que de hecho es lo que ha pasado y por eso la cría ha funcionado también. Y entonces La matriarca, lo que he querido hacer, porque normalmente me pasa que cuando promociono un libro, todas estas conversaciones me valen, ¿no? Porque muchas veces los periodistas también os abrís conmigo antes o después de la entrevista. Y entonces me di cuenta de que al final los niños son sagrados y es como la parte más frágil de nuestra sociedad y todos los sobreprotegemos. Pero ¿qué pasa con los mayores, no? Con los mayores yo me di cuenta de que digo, al final los mayores terminan casi como niños. Son igual de frágiles y acabas un poco teniendo que ser cuidado, muchas veces independiente. Entonces intenté estructurar la matriarca casi como la cría, ¿no? Como cuáles son, qué sucede en una sociedad en la que un personaje como Felicidad, que ha sido una mujer independiente y que ha llevado negocios y ha sorteado todos los problemas y toreado a los vecinos, a sus hijos y demás, de repente cuando la edad le empieza a poner trabas y la sociedad, la brecha digital, cómo adaptarte a todos los cambios y demás, empiezan a situarla casi como si fuera una inútil, ¿no? Y entonces por eso cogí a esta teniente de la Guardia Civil porque tiene ciertos paralelismos, ¿no? Al final es un thriller y ahí vas de una cosa a otra todo el rato es inquietante y tienes que saber lo que ha sucedido y no voy a decir... Vamos a intentar no hacer spoiler. Pero al final se trata de, mientras vas haciendo el recorrido, voy hablando de muchos temas que afectan a nuestros mayores y entre ellos la exposición de los mayores en redes sociales, que es un tema que tampoco se habla y que es muy curioso, ¿no? Sí, porque la exposición no la hacen ellos, sino la hacen sus hijos, sobrinos, nietos. Sí. Es algo que no está elegido ni gestionado por ellos. A veces sí, ahí está el debate. A mí me interesa como la cría no... Yo creo que no hay que ser radical en estas posturas y que la virtud está en el punto medio, ¿no? Yo como señal a mí, cuando me preocupa es cuando hay dinero de por medio o cuando yo creo que el debate se genera... Candela, que es esta teniente de la Guardia Civil, que es más radical porque le ha pasado una cosa en su vida personal que no quiero contar. Ella siempre habla de si la otra persona no es consciente. A veces los niños, por supuesto, cuando son pequeños no son conscientes, pero una persona mayor a lo mejor no es consciente de la repercusión de ese vídeo, ¿no? Y de que a lo mejor son gracias o son situaciones que te parecen tiernas en un contexto, pero que fuera de eso igual la gente se está riendo de ella, no con ella, ¿no? Ese tipo de cosas que dices, bueno, o cuando se sale en hospitales o cuando se frivoliza o cuando se... Bueno, yo creo que es un tema delicado que no es el principal, pero bueno, me parecía que muy interesante porque también... Sí, porque el tema principal es el thriller, esa historia por resolver, pero al final nos hace reflexionar mucho en temas tan importantes en la sociedad como la problemática de la vivienda, que normalmente nos centramos en los jóvenes al denunciarla, pero nos olvidamos que también los mayores la tienen y la sufren. Bueno, es que el hecho de que el arranque del libro sea un posible suicidio, no se sabe si ella se ha suicidado o si es un asesinato, te da pie a investigar las condiciones de esta mujer, ¿no? Y eso a mí como autor me da pie a hablar de la situación de muchos mayores, ¿no? De las pensiones que hay, de los pisos en los que viven, muchas veces la gente no llega, si tienes piso tienes que comer de un comedor social, o sea, hay situaciones muy complicadas, ¿no? La soledad... No deseada. La soledad no deseada. Incluso pasa al contrario, ¿no? Hay gente, hay muchos mayores que no están solos, pero la mayoría de las agresiones, de los abusos y demás son por parte de familiares. Muchos de ellos no son... Cuando no tienen una independencia, en el sentido sobre todo físicamente, ¿no? Físico y pues necesitan cuidadores o familiares y demás, también dejan de ser independientes, o sea, dejan de ser... Dejan de tener el mando, digamos, también de su dinero, ¿no? Y ese dinero pues lo manejan los familiares. Hay muchísimos vídeos que se han compartido, iba a decir, reproducido en las redes y demás, de agresiones, ¿no? De cuidadores, de enfermeros, que por supuesto no quiero decir que eso sea así, ni mucho menos, ni respeto a las residencias y demás. Pero es una cosa que sucede y hay muchos datos y hay muchas cosas, ¿no? Y a lo que voy es que al final los mayores, sobre todo cuando tienen problemas cognitivos, les sucede como a los niños, que es que se vuelven muy vulnerables, ¿no? Pero en cualquier caso, este es el caso de esta señora, ¿no? Pero el caso de la matriarca, para mí, es... Iba a decir, no, es más común en el sentido de que no hace falta llegar a extremos, ¿no? O sea, no hace falta tener una dependencia por tu salud o por tu edad, sino que incluso la gente que se encuentra bien a una determinada edad, porque a mí me ha empezado a pasar a los 40 y pico, de repente el mundo avanza y se desarrolla de una manera en la que te sientes amenazado constantemente. Yo he pasado semanas y meses y sigo con llamadas todos los días que te cogen y te cuelgan, de la compañía de la luz, de la compañía del gas, del banco. Te timan por un lado, te cuentan por el otro. Ahora te han cobrado por la comisión de la tarjeta, ahora no puedes sacar dinero, ahora sí, pero te han mandado a la aplicación un mensaje, pero a la aplicación de qué. No, tienes que dar el link, tienes que hacer trámites, son páginas y páginas para tal formatear, cuando llegas a tal paso no puedes darlo y entonces no lo has hecho y entonces luego te penalizan. O sea, y yo pienso, si esto me pasa a mí, a una persona mayor, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo se tiene que adaptar a todo por aplicaciones, a todo por la tecnología? Les cobran por sacar dinero, les cobran las ventanillas, están acostumbrados a llevar cheque a cheque, ya no pueden, o sea, se vuelven de alguna manera muy dependientes porque no se pueden desenvolver y a la vez todo el rato hay eso, hay timos y hay gente que alrededor intenta sacar provecho de eso. Entonces, todo esto sale porque a mí me pasó una cosa así, que incluso siendo avisado de determinados timos, entonces caí y en uno de ellos, en una de las llamadas fraudulentas que había de un banco, que además me estaban explicando después de 25 minutos, yo estaba convencido de que estaba hablando, porque además me dieron datos y demás, y pensé, jolín, y yo ya me di cuenta, ¿no? Y pensé, si esto le pasara a una persona mayor, o sea, ¿qué haría, no? Y qué pasaría si esa persona mayor de repente identificara esa voz y después de unos días desapareciera. Y fue un poco el, tenía la idea de sobre qué tema quería tratar, pero, o sea, qué tema quería hablar y fue el punto de partida, ¿no?, para crear el thriller, pero porque realmente creo que muchas veces el thriller nos vamos, o los autores, nos vamos por derroteros como mucho más efectistas y mucho más tal, y para mí los peligros y las cosas que a mí me dan miedo y demás son las cosas que nos pueden suceder, ¿no? Tipo así, y tipo, por eso lo ubico en un bloque de edificios y en un entorno familiar muy estrecho y con bastante problemática, ¿no?, porque la mayoría de los crímenes reales suceden entre la gente del entorno de las víctimas y suele ser o los familiares directos o en grupos como vecinos, porque al final se produce cierta convivencia, ¿no? Vamos a volver un poco a tu libro, a esa prole de esta matriarca, evidentemente, si es una matriarca, tiene descendientes. De ellos hemos hablado muy poquito, apenas hemos hablado, pero ¿quiénes son ellos? Bueno, la matriarca tiene tres hijos, tiene un hijo mayor, que él trabaja, tiene un trabajo bastante altruista, trabaja para una fundación que tiene un banco de alimentos, que reparte alimentos en un comedor en el barrio donde viven, que está en el escorial, donde la matriarca tiene el piso familiar y detrás, en la calle paralela, está el bloque de alquileres donde tiene los pisos que alquila felicidad a la matriarca. Luego está el hijo mediano, que se ha divorciado hace poco, tiene un hijo adolescente y éste vive con ella en la casa. Y luego está la hija pequeña, Noemí, que tiene cierto... bueno, que es la más independiente y demás, que tiene ciertos problemas con el resto de los hermanos porque es bastante adicta a las redes sociales y graba mucho a la madre. La madre, la matriarca, es una mujer de armas tomar, con un discurso, pues un poco las quejas que yo... Y bueno, y para muchas cosas tiene razón, ¿no? Tiene un discurso sobre ciertas cosas, pues como las del banco, ¿no? Pues yo quiero hablar con una persona porque si toda la vida me ha atendido alguien, de repente tengo que estar pendiente de un mensaje que me va a una aplicación que ni sé manejar, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas que la hija aprovecha, le graba y luego las cuelga en Reels y, bueno, se aprovecha un poco de esa situación, ¿no? Y ese es el entorno de la matriarca que, claro, tampoco puedo contar... Mucho más, vamos a ir a la hora. Pero que va a tener mucho que ver con todos los acontecimientos que van a ir sucediendo. Y vamos a hablar de la otra protagonista también, de Candela. ¿A su modo también es un poco matriarca con sus subordinados? Bueno, es que lo que yo he intentado hacer con el libro es... realmente tengo como una escalera de mujer, mujeres en distintas edades, ¿no? Al final, María es la que cae, la más mayor, la más dependiente, tiene Alzheimer, la que no se sabe si se ha suicidado o no. Luego está Felicidad, que es la protagonista, que está en sus 70 y pico. Y luego está Candela, que es la teniente de la Guardia Civil, que está en los... Creo que son 46 o por ahí. Y luego está Sandra, que es su ayudante, la sargento, que está en los 30, ¿no? Y entonces, a mí me hace mucha gracia... o quería poner el foco en cómo se está hablando de esta figura de la matriarca, cómo todos hablan de esta mujer de armas tomar, ¿no? A la que no se le puede llevar la contraria y demás. Y en el fondo están hablando de la teniente de la Guardia Civil, ¿no? Y cómo todo el rato se habla de las jerarquías y ella misma está reproduciendo esos comportamientos que tiene la matriarca, ¿no? Frente a sus hijos, de no darles libertad porque piensan que en cualquier momento se van a equivocar, ¿no? Y que si yo me ocupo de todo, pues va a salir bien. A la vez, lo que muestro es que los hijos en gran parte también se aprovechan de esa situación, ¿no? Pero me gustaba plasmar todo eso que están investigando, plasmarlo en paralelo con el comportamiento que se tiene muchas veces en los trabajos, ¿no? Con los jefes que no delegan, que se aprovechan del buen funcionamiento de sus empleados, digamos, o de sus compañeros, pero no terminan de delegar porque también hay un punto de que no me quiten mi sitio, ¿no? Y en este sentido me interesaba hablando con... ya sé que habrá muchísimas mujeres que me atacarán y que no les sentará bien, ¿no? Pero bueno, yo hablo, tengo muchas amigas y tengo muchas mujeres en mi entorno que me hablan de que muchas veces la competencia entre mujeres es peor y que muchas veces entre ellas no se ayudan en lugar de ayudarse en los puestos de trabajo cuando se está hablando tanto del feminismo y que serían las primeras que deberían ayudarse, ¿no? Entonces, me apetecía plasmar esto que me cuentan muchas amigas y compañeras, ¿no? Como esta teniente de la Guardia Civil es muy amiga de la Sargento, o sea, son las dos, trabajan muy bien, se parecen muchísimo, pero en cuanto le hace sombra ella no le deja, ¿no? Y la otra se lo recrimina y le dice, te estás quejando del machismo y del patriarcado y demás y al final eres tú la que me estás poniendo trabas, ¿no? Entonces, bueno... Es otro choque generacional que también... Pero creo que sucede, igual que intento plasmar pues eso, como los hombres hemos... O sea, hay algo con los hijos respecto a esta matriarca, a esta mujer, que hay un momento en el que pasa algo con la matriarca y le dicen, pero ¿cómo ha dejado a su madre sola yendo a no sé dónde, no? A encargarse de todo. Y entonces le dices que mi madre es que necesita... Ella necesita hacerlo todo porque si no, no se siente útil y es que si no, mi madre se moriría, ¿no? Y hay algo de, bueno, tu madre se moriría... A lo mejor también le gustaría estar descansando o disfrutando. Se moriría porque a lo mejor no le han enseñado a hacer otra cosa y su función toda la vida ha sido esa, ¿no? Entonces, bueno, creo que cada personaje... Al final yo intento a través de la novela tener muchos personajes y... Y rasgar un poco y mostrar un poco las contradicciones que tenemos el ser humano y yo el primero, ¿eh? O sea, cuando lo señalo es porque muchas veces lo reconozco. Hasta ahora nos has contado cómo te has inspirado para construir esta novela, en parte también en experiencia propia, personal, pero ¿cómo ha sido el proceso de documentación? Bueno, el proceso de documentación realmente ha sido investigando sobre los temas que me interesaban, ¿no? Y metiéndome, sobre todo, tenía una parte, la de las redes sociales, que lo tenía muy claro. Luego buscando, pues, los vídeos estos que no... La mayoría no los he visto, pero sí muchas noticias en las que cuidadores, en residencias, agresiones, vídeos y demás. Y luego buscando mucho los problemas que tienen los ancianos en nuestra... Y la exclusión social y la falta de... Como muchas veces no se dan oportunidades a partir de una determinada edad, pero sobre todo cuál es la problemática de los ancianos o de la tercera edad en nuestro país, ¿no? Que tiene que ver con las pensiones, muchas veces con el maltrato, muchas veces con... Con no tener medios tampoco para cuidadores o para no poder meterles en residencias o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, he intentado como crear un mapa de... ¿Sabes lo que pasa? Que es que estoy cuidando mucho las palabras... Sí, para... Porque como no puedo decir lo que va a pasar, realmente, bueno, de sospechosos. O sea, cada... Al final la investigación va de un sospechoso a otro y cada sospechoso nos trae un enfoque nuevo o un dato nuevo que ayuda un poco a mostrar este tipo de cosas, ¿no? O sea, vamos de lo que estoy hablando, de la temática de esta problemática con los otros mayores. En cualquier caso, la novela al final es un thriller, es muy inquietante, va rápido... Y cada persona que tiene al final su claroscuro para atrapar... Y no se trata ni de yo sentenciar ni cómo son las mujeres entre ellas, ni cómo son las madres e hijos y demás. Pero bueno, yo he intentado dar colores, intentar dar matices y creo que en ese sentido de mis novelas es... Al final yo creo que es como la que más costumbrista, yo creo que es con la que los lectores más se van a sentir identificados, ¿no? Por lo que decía, de que no es nada efectista y son muchas relaciones laborales o entre vecinos o entre familiares... Sí, que son relaciones que al fin y al cabo cada uno podemos... Las tenemos todos y esos conflictos los hemos tenido todos, porque venimos todos de una sociedad muy machista y de una serie de hábitos que hemos ido continuando y yo creo que nos va a sonar a todos bastante. Y esa es la gracia, que en cualquier casa o en cualquier comunidad pueda suceder algo, ¿no? O sea, que sean gente normal, que se ven situaciones límite. Sí, cogemos tu libro y cualquier personaje lo podemos identificar con alguien o de nuestra familia o de nuestro barrio... O nosotros mismos en algún momento, ¿no? También, incluso. Hemos encontrado personajes que ya hemos leído en libros anteriores, esta ya es tu sexta novela. ¿Cómo ha sido esta evolución como escritor? ¿Cómo la definirías? Bueno, muy gratificante. Lo definiría como una suerte, realmente. Muchas veces me dicen, ¿pero cómo vas tan rápido? ¿Cómo uno al año? Pues primero porque me encanta, porque yo siempre me... Desde pequeño mi juego era inventarme historias. Me encanta el thriller, me encanta meter miedo, me encanta leer y ver cine que me guste y valoro mucho como la capacidad de sorprender, ¿no? Y creo que la novela negra tiene algo que es muy canalla y es muy divertido, que es ese pulso con el lector de te esperas esto, pues vas a tener esto. O cuando crees que va a ir por aquí, hay algo muy canalla y muy gamberro, que a mí me pone mucho las pilas y me hace querer mejorar. Y yo siempre digo que intento hacer la novela que a mí me gustaría leer, ¿no? Entonces yo creo que en estos años que al final estoy trabajando muchísimo. Un libro es muchísimo trabajo, son muchísimas horas para dedicarle. No tanto la parte de idearlo, porque a mí eso me sale solo y voy muy rápido y me divierte, pero la parte de estructurarlo, luego las correcciones y luego todo el trabajo que viene después de cubiertas, de toma de decisiones, la promoción y demás. O sea, es una gran dedicación, ¿no? Como digo, para mí es una suerte, pero yo creo que lo que definiría es que realmente he aprendido un oficio. Al final, como todos los trabajos, creo que son herramientas. Entonces, es verdad que la matriarca, al igual que la cría, yo creo que me ha sido más sencillo que otros, en el sentido de que son los únicos de mis libros, o sea, son mis dos únicos libros en los que hay, son casos. Entonces, para mí la investigación, aunque tiene una parte más complicada o más compleja que, por suerte, he tenido asesoramiento de una guardia civil, de una policía y demás, tienes que ser más meticuloso con el procedimiento para ser riguroso, aunque siempre hay licencias. Pero al final, el hecho de que sea un caso, a mí me facilita, ¿no? Porque voy un poco como a la par, aunque yo tenga más información que la guardia civil, pero sí me... es como más ordenado, ¿no? Porque, bueno, voy a esto, interrogo, saco estas conclusiones, pasa esto al final del capítulo, con lo cual me voy a lo siguiente. O sea, voy avanzando, lo tengo más claro. Más complicado, por ejemplo, me fue Dulce Hogar, porque va más para... Es más Hitchcock, va más para adelante, para atrás y demás. Pero, bueno, en cualquier caso, lo que he aprendido es, aparte del disfrute y demás, es el oficio y luego el privilegio de ser consciente de lo privilegiado que soy de tener gente que... O sea, la matriarca salió el jueves, creo que fue 15, no, el jueves 14, y ese lunes ya me estaban diciendo que había segunda edición. Entonces, es muy bueno. O sea, hay gente que creo que se está creando como un movimiento de... Y hay gente que espera los libros, ¿no? Y eso es muy... no sé, es un reconocimiento... Sí, al final tu lector, tu seguidor, está pendiente porque cuando tiene un Pablo Rivera entre las manos es lo que busca una lectura ágil, entretenida, que sea, como me comentabas antes, muy trepidante. Bueno, y con temas, y yo creo que el hecho de lo que hablaba antes, que también puede ser muy controvertido y que a veces puede ser incómodo de tener personajes que por momentos te caigan bien y por momentos te caigan mal, también lo hace interesante en el sentido de que más allá del caso, que yo creo que eso no... que si el caso es potente, rara vez se te olvida, pero sobre todo yo creo que lo que no se nos olvida son cuando los libros te hacen recapacitar sobre temas, o sacas conclusiones, o hay algo que tiene que ir más allá del asesinato, del suicidio o de la desaparición, ¿no? Porque si no, hay tantos libros así que pasa mañana y se te ha olvidado, ¿no? Entonces yo intento crear personajes que la gente... por eso también he cogido a Candela, ¿no? Porque la gente estaba muy enganchada y querían saber y demás, ¿no? Al final estás ahora mismo de promoción de este libro La Matriarca, pero seguro que en mente ya le estás dando vueltas al séptimo libro. Tengo hasta la sinopsis, igual luego la cambio, pero sí. No te voy a preguntar por ello, te voy a preguntar porque además estás de gira en el teatro, ¿cómo lo compaginas todo? Bueno, pues al final la gira ya estaba... o sea, ya tenía las fechas desde hace mucho tiempo, con lo cual con La Matriarca yo creo que... o sea, lo que he intentado compaginar es... o sea, lo que nos ha obligado es a juntar las fechas de promoción y de firmas de La Matriarca, adaptarlas a la gira de teatro, ¿no? Sí, no hay mal que el pobre no venga, estás por toda España. Sí, hay otras plazas que me quedo sin hacer y ofertas que a veces, pues de presentaciones en ciudades y demás, que a veces apetece, ¿no? Bueno, normalmente me apetece y eso me ha dado pena, ¿no? Pero está siendo muy bonito ir con las dos cosas, también cansado, porque claro, hago la promoción todo el día, luego me voy a la obra, o sea... Estás con la importancia de llamarse Ernesto. Con la importancia de llamarse Ernesto, que hicimos el año pasado en el Teatro Español, estuvimos un mes, llenamos el Teatro Español, que ha sido una experiencia, o sea, fue una experiencia maravillosa. Y hemos empezado en Logroño, en Pamplona llenando también, y ahora hay gira por ciudades de, bueno, Alicante, vamos a Valladolid, a más sitios, ya me pierdo, a Málaga, pero acabamos en Madrid mes y medio a partir del 15 de mayo al 30 de junio, en el Teatro Pavón. ¿A la salida del teatro se convierte en firma de libros inesperada? Sí. ¿Se te presentan los...? Sí, además es que los primeros vuelos, como está con tanta promo y con tanta... también con los nervios de reestrenar la obra después de un año, no lo he dicho, pero yo tenía pensado, oye, el que no pueda ir a las firmas o el que de repente tenga los libros, que me espera la salida del teatro, que yo se los firmo encantado, pero sí, sí está pasando y es muy bonito. Aparte que hay algo... yo soy muy... a mí me encanta el teatro, y cuando me voy fuera a Nueva York y demás, me he ido de vacaciones y me he gastado todos los ahorros en ver teatro, ¿no? Y a mí me gusta esperar a los actores que me gustan a la salida, ¿no? Y el otro día que empezamos la gira en Pamplona y en Logroño, cuando la gente esperaba, hubo un momento de estos como de, jolín, que de repente verte tú, que dices, joder, viene gente a verme al teatro, ¿no? Como yo voy... o sea, de valorar, decir qué suerte, ¿no? Un poco lo que estaba hablando de los libros, de tener gente que quiera leer tu libro, que haya gente que te espere con la misma ilusión a la que tú esperas, a otros, ¿no? Es bonito. Sí, y además con tu libro, Bajo el brazo, nosotros no estamos ni en un patio de butacas, ni en una biblioteca, estamos en una radio musical, y para acabar te tengo que preguntar por ello, ¿qué banda sonora, Pablo, le ponemos a la matriarca? Pues mira, no puede ser otra que la cabecera, la música, la canción de la cabecera de la serie se ha escrito un crimen, porque yo digo en el libro... El doctor lo va a entender perfectamente. Claro, que Felicidad, la matriarca, se parece mucho físicamente a Angela Lansbury, que es Jessica Fletcher, la protagonista de esta serie, porque la matriarca, que se llama Felicidad, es un homenaje a mi abuela, que se llama Feli, Felicidad, y se parecía mucho, ¿no? Y además la matriarca, lo que digo, es que ella es amante de la novela negra y que ve esta serie, y entonces cuando sucede esto en su bloque de edificios, o sea, de alquileres, empieza a investigar un poco como ese personaje que tanto le gusta. Pues si te parece, Pablo, nos vamos a quedar escuchando esa mítica sintonía de esa serie que todos recordamos, se ha escrito un crimen, leyendo precisamente algo sobre un crimen o un suicidio, no lo sabemos. O todo lo que pasa. O todo lo que pasa. La matriarca, Pablo Rivero, editado por Suma de Libros. Muchísimas gracias por acompañarnos, y aquí te esperamos con la séptima. Muchas gracias. Hasta la próxima.